¿Qué pasa si el número de gente que concurre a nuestro centro es muy importante? Empezamos en un principio a hacer 70 licencias, estamos haciendo un promedio por encima de 200 licencias. ¿Qué pasa? El objetivo se trazó en función de dar un mejor servicio a la comunidad, ya que todo ciudadano que vive y reside en San Rafael tiene que venir a este centro. Antiguamente muchos que vivían cerca de General Alvear podrían ir al departamento de General Alvear, hoy no, tiene que venir a San Rafael a pesar que viva un kilómetro de General Alvear. Pero está dentro de la jurisdicción del departamento, tiene que venir acá. Igual con Malargo, igual con Villatuel Real del Padre, todos los distritos Jaime Prat, cercanos a otro departamento, pero tienen que venir, son parte de San Rafael. Eso hizo que se incrementara también el número. Pero bueno, también los últimos 10 años del crecimiento automotor, tanto autos como motos, y toda la gente joven que aparece a sacarse la licencia por primera vez, o los adultos mayores que tienen que renovar año tras año, porque la ley nueva también establece eso, hace que el número sea importante. El año pasado hemos hecho cerca de 70.000 licencias en el año, empezamos en febrero. Por día estamos trabajando a un ritmo bastante importante, hemos logrado un trabajo en equipo importante, tenemos dos médicos, tuvimos que extender el horario porque no dábamos abasto a la capacidad de producción. Entonces de 8 a 16 horas sí podemos dar una respuesta. Y lo importante es que el ciudadano venga, se sienta cómodo, en cierta forma se lleve una buena impresión del centro. Y para eso tenemos, aparte de los médicos, tenemos una abogada que encabeza el equipo de la parte de capacitación, con dos personas más. En total somos 20 personas que trabajamos en el centro. Tenemos una caja que recaudamos en la parte municipal, el sellado del arancel municipal. Y tenemos una estructura edilicia que la verdad que fue un acierto sobre una avenida principal como es la avenida Bayofet, 2536. Logramos mejorar también el tema de las llamadas, tenemos un contact center que hoy de pronto devuelve la llamada en la semana, uno tiene el turno, la llamada es inmediata y el turno lo devuelve rápidamente. Y también queremos aclarar que eso no es gratuito porque por ahí había algunos gestores que aparecían en el Face tratando de ofrecer algún turno. No, tienen que venir, llamar y venir acá. El número es 0800-222-0600. 0800-222-0600.